El coche una vez más va a ser el medio de transporte elegido por la mayoría. Los conductores este verano van a sufrir el deterioro de una red viaria cada vez en peores condiciones. El presupuesto en señalización y en reparar los firmes de las carreteras se ha reducido hasta un 40% desde el inicio de la crisis. Arranca la operación salida con la vista puesta en el asfalto, en las grietas, en el cuarteado, en los baches. Es la otra cara de la crisis, la del pavimento que se degrada y no se renueva por la falta de inversión. Esta es la peor situación que hemos tenido de todas las inspecciones visuales que hemos realizado. Es posiblemente el peor de los últimos 25 años. Así lo denuncian la Asociación Española de la Carretera y ASEFMA, la patronal que reúne a los principales fabricantes de asfalto, que asegura que el firme de las vías estatales no se renueva desde hace casi tres años. Finalmente lo que tenemos es la promesa de que vamos a tener una serie de contratos, pero de importe muy escaso, en este año 2013. Es decir, estamos en una situación de auténtica gravedad. Calculan que los costes por cada euro que no se invierte hoy en su arreglo se multiplican por 5 en 3 años y por 25 dos años después. Los costos aumentan exponencialmente con el paso del tiempo. Tenemos ya un déficit acumulado final 2011 de más de 5.000 millones. Me temo que las cifras que vamos a obtener ahora, en que vamos a volver a lanzar la inspección, todavía van a ser mucho peores. Por eso, para evitar que ese déficit siga abriendo la brecha y comprometa la seguridad, llevan recogidas más de 5.000 firmas para exigir que se legislen las inversiones de mantenimiento en carreteras. Bueno, pues superados todos los obstáculos, llegamos al lugar de vacaciones. Es uno de los...